Vamos con la pan, vamos con la pan, vamos con la pan, vamos con la pan Vamos para el baile, ay Dios, vamos a que te suena el bongó Las hojas que suenan ya y ya repica el timbay Y te grabamos al baile que ya la empieza a comenzar Vamos para el baile, ay Dios, vamos a que te suena el bongó Las hojas que suenan ya y ya repica el timbay Y te grabamos al baile que ya la empieza a comenzar Al baile yo me voy, dime que a ti me adiós No te enamoras, no callas, si me pongo loco por bailar Al baile yo me voy, dime que a ti me adiós Que desde mañana se va, para nunca más volver a sonar Al baile yo me voy Eso, 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 eso Eso, eso 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 Pa' al baile yo me voy, mi negra dime adiós Toquete una buena tocalla, que tengo un loco por bailar Pa' al baile yo me voy, mi negra dime adiós Que este tema ya se va, para nunca más volver a sonar Pa' al baile yo me voy Me voy, me voy, mi negra dime adiós